¿Qué es el viaje a Japón? Porque fue en auto hasta Aeroparque, Wesey, no, eso es en E6. En E6. Hay otras tomas que no salieron en Argentina, sino en un disco que se publicó en Colombia, donde hay otras tomas de Darienzo en el aeropuerto, subiendo la escalinata. El hecho tiene que ver con Gardel también. Darienzo nació en el 1900, lo conoció a Gardel, por supuesto, era un gran admirador de él. Pero Darienzo contaba que después de la muerte de Gardel, de esa tragedia que ocurrió, que fue en Medellín, la muerte de Gardel, él se asustó mucho y le tomó mucho miedo a los aviones. Tenía 35 años, Darienzo, en el año 35. Recién empezaba su carrera y desde ahí no quiso viajar en avión, desde esa época. Entonces, él decidió que sus viajes se iban a hacer a Montevideo, que lo hacía habitualmente al Uruguay, un país que lo adoraba, Darienzo, lo hacía por barco y después no quería viajar. Entonces, Darienzo, que fue un hombre tan popular, sobre todo en toda Latinoamérica, nunca salió, nunca tocó en ningún otro lugar que no fuera en la Argentina, salvo en Montevideo. Que Darienzo era porteño, ¿no? Porque mucho se ha dicho también de que era uruguayo. Que era uruguayo. Pero se ha dicho eso porque lo querían tremendamente en el Uruguay y él se sentía muy identificado. Además tenía su casa en el Uruguay, pero es porteño. En la década del 60 comenzaron los japoneses a intentar llevarlo a Darienzo. O sea, el mercado del tango en vivo en Japón se abre en 1954. La primera orquesta, la primera embajada argentina que va en vivo a tocar en Japón es en 1954 y es Juan Canaro, el hermano de Francisco, con María de la Fuente y Héctor Insúa, los dos cantantes, con Juli y Lalobello como bailarines, con un guitarrista y cantor que hacía cosas criollas, Silvano González, cantaba al estilo yupanquiano en el año 54. Esa es la primera embajada que va a Japón en vivo. Hacen dos meses de concierto, están por allí, bueno, les va fantástico. En Japón quieren seguir llevando orquestas, llevan después a Jorge Caldara, comienzan a llevar una tras otra las orquestas. En el año 61 lo llevan a Francisco Canaro, que acá tenemos la tapa del disco. Este es el disco Canaro en Japón. Canaro viaja, ya bastante enfermo y muy grande, pero viaja, hace todos los conciertos, graba este disco allá para el sello Toshiba, compone un tango, Canaro en Japón, que se lo dedica a todo el pueblo japonés. Y la otra gran orquesta que querían llevar hacia el estilo de la popularidad de Canaro era la de Juan D'Arienzo. Entonces comienzan a hablar con D'Arienzo, D'Arienzo no quiere viajar, no quiere viajar, hasta que los empresarios japoneses lo vienen a ver a D'Arienzo con un cheque en blanco. Y le dicen, maestro, aquí tiene el cheque, usted ponga la cifra. Qué tentación, ¿no? Y no viajó. Y D'Arienzo no quiso viajar. Entonces llegaron a un arreglo, en vida por supuesto de D'Arienzo, que iba a viajar la orquesta. En ese momento estaba Carlos Lázari de Bandoñonista y Ernesto Franco, y Lázari hizo un poco las veces de director para llevar la orquesta, y fue la orquesta de Lázari, o sea, la orquesta de D'Arienzo, con Lázari y Franco y los demás maestros, pero D'Arienzo no fue. No era lo mismo. No era lo mismo porque, digamos... Ese show que montaba D'Arienzo, ¿no?, adelante de sus músicos... ¿Vos te imaginás los japoneses mirando eso? No entenderían nada, ¿no? No entenderían nada, pero es como si iban a divertir. Ah, sí, sí, sí. Mirando a ese D'Arienzo, arengando a los bandolionistas. Además que no tocaban igual, con D'Arienzo, sin D'Arienzo, porque... Aparte los gritos de D'Arienzo, ¿no? Los gritos de D'Arienzo, lo que le hacía a los cantores. Cuando se les ponía al lado, ¿no?, hablarles. Sí, sí, les hablaba, los tocaba, los molestaba. Era un showman. Era un showman, era un showman. Y no quiso ir. Entonces, para ir a Japón, prepararon un tango, que se llama Mi Japón, que es de Lázari. Yo creo que... Que hay una parte cantada en japonés, ¿no? Claro, una parte está cantada en japonés, por Alberto Echagüe, y la otra parte está cantada en castellano. Y entonces tenían que hacer el disco para publicarlo en Japón y publicarlo en la Argentina. E hicieron este disco con esta tapa, en la cual está D'Arienzo parado en la escalinata del avión, solamente como una ficción. Muchos han pensado que D'Arienzo viajó. No, no, pero viajó a la orquesta. Y bueno, él se quedó acá. Otro interesante viaje de alguien que no hizo tantos es Aníbal Troilo. Ah, mirá. Sí. Por ejemplo, Troilo hizo dos grandes viajes con su orquesta. Uno a Chile y el otro a Brasil. El de Brasil es de 1951 y lo hizo a tres ciudades de Brasil, terminando en San Pablo. Hizo Río de Janeiro. Y en San Pablo fue extraordinario porque estaba auspiciado por un vino, vino saltón, vino brasilero. Troilo hizo dos meses de concierto, actuando en los teatros más importantes de estas ciudades. Y hay una cosa muy curiosa. Vos sabés que hace muy poquito tiempo la familia de Aníbal Troilo había conservado dos acetatos de 40 centímetros. La larga duración tiene 30, los acetatos de 40 eran acetatos que se grababan en las radios, imposibles de pasar en una casa. Cuando terminó la gira Troilo en el año 51, en diciembre, la Radio Bandeirantes transmite el último concierto del teatro. Se lo graba a Troilo en esos dos discos y se lo regala. Y Pichuco lo guarda, lo guarda él, lo guarda luego de la muerte de Pichuco su mujer, Cita, y luego de la muerte de Cita sus nietos, Francisco, Juan Carlos, guardan el acetato, pero nunca lo pueden escuchar. Y hace muy poquitos días volvimos a pasarlo en mi estudio con el aparato correspondiente y redescubrimos qué había pasado en esa audición. Porque después de 61 años encontramos qué había tocado Pichuco, las palabras que dijo él en ese viaje a Brasil. Mirá vos. Y vos sabés qué hace Troilo en ese viaje. Jorge toca con la orquesta una obra que en ese momento era un furor acá en la Argentina y por supuesto en Brasil, que es Delicado. Mirá vos. Delicado, una obra que tocaba Gualdir Acevedo. Acevedo, sí, con el... Con el cabaquillo. Con el cabaquillo. Bueno, él lo toca con la orquesta. Y después con la voz de Jorge Casal toca Copacabana, un samba brasilero. Mirá vos. En tiempo de tango. Así que fíjate vos cómo los viajes le sumaron a las orquestas o a los autores hacer cosas del lugar también, ¿no? En el Valdir Acevedo es el que siluaba Pepe Iglesias del Zorro, ¿no? Claro, el mismo. Claro. El mismo. Delicado. Así que, bueno, el viaje... ¿Y lo hizo en solo de bandoneado o con la orquesta? Con la orquesta. Mirá, qué bárbaro. Maravilloso. Seguramente es la única vez que lo tocó en esa gira. Después nunca más acá lo iba a tocar. Brasil ha sido un país que recibió mucha visita de tangueros. Muchísima, ¿no? Yo creo que los tres países que más han sido visitados por tangueros para tocar, ¿no? Como bajada artística. A la cabeza a cabeza está Colombia, sobre todo Medellín. Japón, desde el año 54 con Juan Canaro hasta hoy. Las innumerables giras. Es impresionante. Y después está Brasil. Y, por supuesto, descuento decir Uruguay, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque el brasileño es muy reacio por ahí a la música, ¿no? Es decir, vos llevas músicos argentinos y lo único que a ellos les interesa es el tango. Porque otros géneros musicales como que no le dan importancia. Sí, de hecho, en la década del 50 viajó Troilo, viajó Miguel Caló posteriormente. Por esos años viajó Héctor Varela. Ah, mirá. Es que Varela viajó en pleno éxito en el año 53, 54, que estaba Argentino Ledema y Rodolfo Lezica, la orquesta. Y componen un tango que se llama Noches de Brasil, que cuando llegan a Buenos Aires lo graban. Y para devolverles a los brasileros, así como Troilo tocaba Copacabana o Delicado, Varela grabó Risque, un samba de Ari Barroso, que lo hizo en tiempo de tango. Pero eso lo grabó Varela, ¿no? Y del otro lado, no me acuerdo si estaba Noches de Brasil o en otro disco estaba Noches de Brasil, que era una forma de agradecer a Brasil eso. Después han ido muchos otros tangueros a tocar a Brasil, muchísimos. No me quiero olvidar de Pugliese, ¿no? Bueno, claro, Pugliese hizo giras. Pugliese hizo mucho Japón, por supuesto Latinoamérica, Montevideo, Chile también. Pero hay una gira muy interesante de Pugliese a Rusia. A Rusia. La gira a Rusia es muy interesante porque él viaja a Rusia a finales de la década del 50. En el año 59 viaja a Rusia. Bueno, era comunista. Claro, Varela era comunista. Y precisamente a través del partido pueden viajar, toda la orquesta, bueno, viajan con una embajada enorme, que ha sido uno de los pioneros. Fíjate que en la década del 50 Rusia no era un país que llevara tangueros. Y él hizo una gira de mucho tiempo, de más de dos meses por Rusia. Tanto es así que antes de viajar a Rusia tienen que grabar una larga duración para llevarlo, para que se pudiera editar allá. En esa larga duración está Gallo Ciego, que es una versión muy conocida de él, La Comparsita, Sentencia. Y Gallo Ciego debe ser uno de los temas más bailables hoy en día, ¿no? Más bailable de él, sí. Y me contaba José Soler el técnico de esa grabación, el técnico de la empresa Odeon, que grabó con Pugliese, que se encerraron durante dos noches en la Odeon y grabaron todo el disco, porque tenían que viajar, tenían los dos o tres días, tenían que viajar a Rusia. Qué bárbaro, ¿no? Y grabaron el disco así como venía, lo tocaban, por ahí no salía algún tema y decían, bueno, vamos a tomarnos media hora o una hora para ensayar un poco. ¿Y los cantores quiénes eran en esa época? En ese tiempo era Carlos Guido, que después cuando volvieron... Que murió joven ese muchacho, ¿no? Murió joven, sí. Y cuando volvió de la gira dejó de estar en la orquesta, Carlos Guido. Y Jorge Maciel, que había entrado hace poquito tiempo en la orquesta. Que Maciel tuvo éxitos importantes, ¿no? Sí, claro, Maciel cantaba Remembranza. No, yo sabés que cuando dijiste Carlos Guido me confundí con Adrián Guida. Ah, no, Adrián Guida vino después. Que murió joven también, ¿no? Sí, Adrián Guida vino bastante después. O sea, en la última época con Abel Córdoba, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, Abel Córdoba, que ingresa un tiempo después de... Está todavía con... Llega a la época de Maciel, Abel Córdoba. Es el cantor que más permaneció en la orquesta. Después toma los viajes a Japón. Ajá. Córdoba viaja a Japón con Pugliese. ¿Y cómo eran esos viajes? Había que llevaban una multitud de gente, ¿no? Imagínate que eran viajes donde se llevaban... Bueno, también como ahora, ¿no? Una compañía grande. Pero eran otros tiempos, ¿no? Eran otros tiempos. Hay una anécdota muy linda de Canaro en Japón. Cuando viaja Canaro, lleva toda su compañía. Te imaginas que llevaba... Era como 50, ¿no? Sí, por lo menos 30 personas eran. Pero a la orquesta, los asistentes... A mí me contaban algunos de los músicos que Canaro llevaba una caja enorme de remedios. Ah, mirá. Porque iba enfermo. Y Canaro iba enfermo a Japón. Los cantantes. Los bailarines. Que en el caso de Japón fueron dos queridos amigos, Gloria y Eduardo. Ah, mirá. Fueron de bailarines. Pero Gloria no podía viajar porque era menor de edad. Mirá vos. Y Canaro quería que viajaran. Los quería mucho como dos hijos. Y entonces le dijo Canaro... Bueno, la única manera es que viaje con su mamá. Porque era menor. Entonces dijo, bueno, va a viajar su mamá. Mirá vos. Y para que le pagaran el pasaje, para que pudiera ir y no agregar... O sea, ¿cómo justificaba que iba a llevar a la mamá de la bailarina? La puso como bailarina en el cuerpo de baile. Entonces en el programa de Canaro en Japón figura la mamá de Gloria. Y nunca bailó. Como bailarín y nunca bailó. Nunca bailó, mirá. No, y después hay muchos. Bueno, por ejemplo, algo que no debemos olvidar, quizás uno de los viajes más importantes de toda la historia del tango ha sido tango argentino. ¿Por qué digo uno de los viajes? Porque esa compañía de tango argentino que viaja en 1983 a París para hacer una sola función o dos funciones, viajan a refundar el tango. Pero fíjate que a partir del tango argentino, que es un espectáculo de baile y música, aparece toda una explosión del tango en el mundo. Aparece el germen del baile, no solamente como baile escenario, sino como enseñanza de baile. Porque el público que iba a ver ese baile en el escenario lo quería aprender. Y hoy el baile fundamentalmente es exhibición y enseñanza. Hoy la enseñanza del baile en todo el mundo, del baile del tango, es impresionante. Y eso aparece con tango argentino, o se revitaliza con tango argentino. Los maestros, los maestros como Juan Carlos Copes, Gloria Eduardo, los Rivarola, que van a bailar en ese primer tango argentino, descubren, cuando le piden los extranjeros que le tienen que enseñar, los Dinsel, por ejemplo, descubren que ellos no enseñaban. Otro con un tango más de barrio como Virulazo, ¿no? Virulazo, que va a hacer un primer viaje. Fíjate, Virulazo va de vivir en su... Matadero. Mataderos, claro, mataderos. Este, como decía él, de dibujar con el lápiz, levantaba a Quiñela, estaba tranquilo ahí. Aparece en París, o aparece en Francia, y después aparecen en Broadway. Y ese primer viaje de tango argentino lo hacen en un avión de la Fuerza Aérea, porque los creadores de tango argentino, Segovia y Oresoli, buscan financiar ese viaje. Era para el Festival de Otoño de París, el Festival de Arte de Otoño de París. En ese festival le van a mostrar este espectáculo, como una muestra, ir y volver. Viajan en un avión de la Fuerza Aérea que estaba llevando a Francia un misil. Mirá. Entonces, la mitad del avión eran los asientos, y la otra mitad un misil. Estaba como para llevarlo a Darienzo ahí, ¿no? Ese iba del miedo que le tenía. ¿Vos te imaginás? Me lo contaba hace muy poquito Carlos y María Rivarola, y yo le preguntaba... ¡Qué loco! Pero ¿cómo un misil? Sí, vos estabas sentado acá, me decían. Y acá había un misil atornillado al piso del avión. Mirá. Porque lo llevaban para arreglar. ¡Qué bárbaro! Y María Rivarola, Gloria de Gloria y Eduardo, las mujeres bailarinas, eran las azafatas, porque no había ni azafatas en ese avión. Mirá. Eran las que servían la comida, buscaban la comida, viste que se llevan en los aviones, la buscaban y la servían. Era un viaje de aventura donde iban a probar, no, ni siquiera a probar qué iba a pasar, iban a mostrar esto. Lo que pasó después fue impresionante. Fíjate la anécdota de ese viaje. ¡Qué bárbaro! Y en tango argentino está el sexteto mayor, que es seguramente el grupo que todavía existe, gracias a Dios, fundado por José Libertela y Luis Estazo, que más ha viajado en el mundo. Es el grupo que más ha viajado, ha recorrido varias veces. Hacer una pausa, hay mucho para hablar todavía. Quiero irme con el que tiene en el medio, mostralo vos. ¿Ah, esto? Sí, que es muy curioso. Eso está hecho en Japón también, ¿no? En Japón, sí. Estos son discos japoneses. Este es de Armando Pontier, aquí está uno de José Basso y Juan Cambareri. Cuando llevaban a los artistas, por ejemplo a Cambareri, que era un gran bandoneonista, y a José Basso con sus orquestas, los hacían grabar. Generalmente grababan en la Argentina, en Buenos Aires, y después el disco lo publicaban en Japón. Y eran ediciones lujosas. Fíjate que estas son ediciones... Ahí tenés a Armando Pontier. Este es Armando Pontier. Las fotos estaban tomadas para ese disco. Y cuando abrías acá, tenían toda una gran información en japonés. Todo en japonés, sí. Este es el que tiene, el que decíamos, ¿no? ¿La chica? Sí. Mostralo, mostralo, porque es muy curioso. Ahora, ¿por qué tenía esa mujer ahí? Acá hay una mujer... Es muy curioso, ¿no? Muy curioso, ¿ves? Bueno, es una publicidad. Es una publicidad seguramente de fotografía que promocionaba el disco. Y eso se vendía en Japón. Esto se vendía exclusivamente en Japón. El disco, inclusive lo que se grabó acá... Y la modelo sería argentina. No, 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 no supongo que no. La verdad que no los... Sí, en japonés eso no aparece. No aparece, no. Esto vendía con un librito. Mirá vos, qué hermoso libro, ¿ves? Ah, mirá. Un libro en el cual aparecen, bueno, las orquestas... Sí, todo en japonés. Todo en japonés. Bueno, con esta imagen nos vamos, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con el cierre de Hablando de Viajes, en este caso con Gabriel Soria, los viajes famosos del género tanguero que han marcado una verdadera historia en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!